El lunes 21 de octubre del 2024, el ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Sur convocó al embajador de Rusia en Seúl para exigirle el inmediato retiro de las fuerzas norcoreanas que se hallaban entrenando en Rusia para combatir en Ucrania, argumentando que el gobierno surcoreano condenaba enérgicamente las operaciones militares ilegales de su vecino del norte. El ministro de Corea del Sur también advirtió que su país respondería movilizando todos los medios a su disposición para frenar cualquier acto que amenazara los intereses de Seúl, a lo cual el embajador ruso y más tarde también el Kremlin respondieron que la cooperación rusa con Corea del Norte no amenaza a Corea del Sur, se halla en línea con la ley internacional y simplemente ejerce el derecho soberano de Moscú de colaborar con sus aliados. Pero, ¿a todo esto qué dice la comunidad internacional al respecto? ¿De cuáles soldados norcoreanos estaba hablando el embajador del sur? ¿Y cuántas de estas tropas están hoy supuestamente en Rusia? Bienvenido a la armería, mi nombre es Carlos Sánchez y hoy hablaremos de las fuerzas especiales de Corea del Norte que podrían luchar en la guerra de Ucrania. Unos días antes de este incidente diplomático, el viernes 18 de octubre, el Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur, NIS, declaró que tenía evidencia en fotografías satelitales de buques rusos transportando a por lo menos 1.500 soldados de fuerzas especiales hacia Rusia, específicamente al puerto de Vladivostok, entre los días 8 y 13 de octubre. Las imágenes reveladas por dicha agencia también mostraban lo que parecían ser grandes contingentes de soldados norcoreanos en una base militar del lejano oriente ruso, con estos 1.500 individuos divididos en cuatro brigadas, siendo presuntamente sólo los primeros de un total de 12.000 que el gobierno de Kim Jong-un planea enviar a Vladimir Putin, lo que, de ser cierto, marcaría el más grande despliegue de tropas de Corea del Norte en territorio extranjero desde terminada la Guerra de Corea. Más aún, el Servicio de Inteligencia Surcoreano aseguró que estos primeros 1.500 soldados para ese momento se encontraban recibiendo apenas un entrenamiento básico para aclimatarse a su servicio en Rusia, después de lo cual serían enviados directamente a combatir en Ucrania, con uniformes y armas rusos, así como también con identificaciones falsas de aquel país, supuestamente para hacerlos pasar como reclutas provenientes de las regiones siberianas de Yakutia y Buriatia, donde la gente se asemeja físicamente a los pobladores de Corea del Norte, para así poder negar que se trata de fuerzas internacionales en caso de ser necesario. Estas fotografías también mostraban a los supuestos soldados norcoreanos en movilizaciones fuera de las ciudades rusas de Usurisk y Khabarovsk, así como más movimientos de buques rusos en puertos de Corea del Norte. Así pues, estas declaraciones también coincidieron con la publicación en Telegram, por parte de distintos bloggers militares, de dos videos cuya autenticidad hasta ahora no ha podido ser verificada, pero que supuestamente muestran a soldados norcoreanos recibiendo equipamiento en una base rusa, y a otro grupo marchando sobre suelo ruso ya equipados con uniformes de aquel país. Adicionalmente, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declaró que su propio servicio de inteligencia le había informado sobre un contingente de por lo menos 10.000 soldados provenientes de Corea del Norte que se preparaban para entrar en combate en Ucrania, y que aunque tales números eran muy pequeños comparados con los millones de personas involucrados en el esfuerzo total de la guerra, la entrada directa de un tercer país al conflicto podría significar el primer paso hacia una nueva guerra mundial, ante lo cual solicitó una fuerte reacción de parte de la comunidad internacional para condenar estas nuevas supuestas maniobras militares. Ahora bien, se especula que, a cambio de su involucramiento directo en la guerra de Ucrania, el gobierno de Kim Jong-un espera recibir nueva tecnología militar rusa, entre la que podrían hallarse más modernos submarinos y satélites de vigilancia y espionaje. De hecho, no debemos olvidar que Pyongyang y Moscú fortalecieron aún más su cooperación militar con la firma de un pacto de defensa mutua en junio de este mismo año, que compromete a ambos países a proveerle asistencia militar el uno al otro en caso de ataque, y que sentaría un precedente importante con el envío de tropas norcoreanas a Ucrania, para que más tarde Rusia hiciera lo mismo en un posible conflicto militar entre las dos Coreas. Sin embargo, antes de que te alarmes, también debo mencionar que el secretario de prensa de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, no negó la presencia de soldados norcoreanos en su país, pero ciertamente sí comentó que la cooperación de Rusia con sus socios y vecinos es su derecho soberano, y que dicha colaboración no debe alarmar a nadie, pues no va dirigida contra ningún país tercero. Tomada entonces de forma literal, esta última declaración parece implicar que las tropas norcoreanas en Rusia no están ahí para combatir contra ningún otro país. Más aún, tanto diversos oficiales estadounidenses como el jefe de la OTAN, Mark Rutte, comentaron que no podían confirmar los reportes de soldados norcoreanos en Rusia involucrados activamente en esfuerzo de guerra alguno, pero matizando que, de ser correctos los informes surcoreanos, significarían una gran escalación al conflicto. Pero entonces, mientras son peras o son manzanas, y si resulta ser cierto que miles de operadores de fuerzas especiales de Corea del Norte podrían participar en la guerra de Ucrania, ¿sabes exactamente qué capacidades, organización, armamento e historial operativo tienen hoy estos elementos? Las cuatro brigadas de soldados norcoreanos presuntamente despachadas a Rusia en días recientes, según el Servicio de Inteligencia Surcoreano, pertenecen al onceavo cuerpo del ejército de Corea del Norte, una unidad de fuerzas especiales también conocida como el Cuerpo Tormenta, sobre el cual tanto los Estados Unidos como Corea del Sur estiman que cuenta con entre 80.000 y 200.000 elementos. De hecho, en 2016, los servicios de inteligencia de dichos países lograron diferenciar hasta 25 brigadas en esta organización, cada una establecida para ejecutar distintos tipos de labores de guerra, con diferente número de efectivos, equipamiento y entrenamiento, y distribuidas de la siguiente forma. 12 brigadas de infantería ligera, conocidas como Relámpago, adjuntas a unidades regulares del ejército para desempeñarse como tropas de choque, y dedicadas a capturar zonas civiles o militares de vital importancia, atacar puestos de mando enemigos, y destruir objetivos de alto valor como sitios nucleares o químicos. Tres brigadas de reconocimiento, que operan detrás de líneas enemigas para abrir brechas a la infantería regular, para abducir o eliminar objetivos humanos de alto valor como oficiales o políticos, para destruir centros logísticos, para sabotear infraestructura crítica, para conducir misiones de reconocimiento, o para de cualquier otra forma realizar tareas de guerra no convencional, que desestabilicen las defensas, comunicaciones y líneas de suministro del enemigo. Tres brigadas paracaidistas, conocidas como Rayo, y dedicadas a operar como fuerzas de bloqueo que contengan el avance enemigo sobre el terreno ganado por las brigadas Relámpago. Estas unidades también tienen la tarea de capturar o destruir bases logísticas enemigas, así como terrenos clave. Tres brigadas de comandos, conocidas como Trueno, cuya labor es infiltrarse en territorio enemigo y operar detrás de las líneas y defensas de éste, con frecuencia disfrazados como tropas rivales y o atacando puestos de comando y control, interfiriendo las operaciones enemigas mediante la distribución de inteligencia falsa e instigando insurrecciones entre la población civil. Dos brigadas de comandos marítimos, similares en tácticas a los comandos terrestres, pero con la misión específica de capturar o destruir buques e infraestructura naval, así como interferir las operaciones navales del enemigo. Estos elementos también pueden usar lanchas de alta velocidad o aerodeslizadores para realizar sus incursiones y lograr sus objetivos. Y finalmente, dos brigadas de comandos aéreos, cuya labor es atacar bases aéreas enemigas e interferir sus operaciones. Ahora bien, en cuanto al equipamiento del cuerpo Tormenta, estos soldados portan una muy diversa variedad de armamento desarrollado de forma nativa en Corea del Norte. La gran mayoría de este basado en equipo soviético de la época de la Guerra Fría, pero modernizado en distintas capacidades. Las armas principales de estos soldados de élite son el fusil de asalto tipo 88, prácticamente idéntico al AK-74 del ejército ruso, pero adaptado para utilizar cargadores helicoidales con capacidad reportada de hasta 150 cartuchos de calibre 5.45 por 39 milímetros, con una cadencia de 650 tiros por minuto y un alcance efectivo de 500 metros. El fusil de asalto también tipo 88, pero en configuración ball pop, presuntamente idéntico en prestaciones al tipo 88 estándar, pero de tamaño más compacto gracias a la distinta distribución de sus componentes, con su cargador ubicado detrás de su mecanismo de disparo. Utiliza cargadores de caja estándar de 30 cartuchos. Fue revelado apenas en 2020 y hoy es exclusivamente entregado a fuerzas especiales. Un fusil de asalto tipo OICW de nombre desconocido, de aparente calibre 5.45 por 39 milímetros, con cargadores de 30 cartuchos similares o idénticos a los del AK-74, pero equipado además con un lanzagranadas de 20 milímetros sobre su sistema de gases y con cargador de caja de capacidad desconocida. Cuenta con una cámara y o telemetro para estimación de la distancia a un objetivo y presuntamente también para la programación del alcance de sus granadas, de manera similar al difunto proyecto XM-25 CD-TE de los Estados Unidos. El subfusil tipo 98, muy similar a los PP-19 Bison y PP-19-01 Vityas del ejército ruso, presuntamente también de calibre 9 milímetros Parabellum, equipado con cargadores de caja estándar de 30 cartuchos cada uno y con alcance efectivo estimado de hasta 200 metros. El fusil de francotirador Yogyok Pochong tipo 76, copia sin licencia del Zastava M76 de origen yugoslavo, pero presuntamente adaptado al cartucho 7.62 por 54 milímetros R del Dragunov SVD. Tiene un cargador de 10 cartuchos y un alcance desconocido. Finalmente, la pistola Baek Duzan, copia también sin licencia de la CZ-75 de la República Checa, de calibre 9 milímetros Parabellum, con alcance efectivo de 50 metros y capacidad de 16 cartuchos por cargador. Se sabe que las brigadas Comando del Cuerpo Tormenta también cuentan con adiestramiento para desplegar armas químicas, biológicas y neurotóxicas como el gas mostaza, el gas fosgeno, el sarín, el ántrax y diversos tipos de agentes nerviosos y sanguíneos. El cuartel principal del Cuerpo Tormenta está ubicado en la provincia de Tokchong, al sur de Pyongyang, capital de Corea del Norte, y aunque se desconoce por completo el historial operativo de esta organización, sí conocemos dos eventos específicos que marcaron la trayectoria del grupo de élite que le precedió. En primer lugar, el llamado Asalto a la Casa Azul de 1968, en el cual un grupo de 31 comandos de la Unidad Especial 124 de Corea del Norte se infiltró en la zona desmilitarizada entre ambas naciones con el objetivo de asesinar al entonces presidente de Corea del Sur, pero fueron interceptados poco antes de llegar a su objetivo, lo que resultó en 29 de los 31 comandos siendo eliminados en la lucha. En segundo lugar, los desembarcos de Ulgin Samchok de 1968, donde esta vez 120 comandos, también de la Unidad 124, intentaron infiltrarse en territorio surcoreano para instigar una insurgencia popular contra el gobierno de aquel país, lo que llevó a 110 de ellos a ser eliminados y otros 7 capturados al cabo de solo dos semanas, con el paradero de los últimos 7 desconocido hasta el día de hoy. Así pues, la Unidad 124 posteriormente se convirtió en el actual Cuerpo Tormenta, con sus actividades siendo clasificadas como alto secreto y desconocidas desde 1969, aunque se asume que su historial operativo fuera de las fronteras norcoreanas debe ser casi inexistente, más allá de las misiones de asesoría militar que sí han realizado en países como Vietnam, Egipto y Siria. Así que, de ser realmente desplegados en la guerra de Ucrania, ¿tú cómo crees que sería su desempeño? ¿Y consideras que marcarían una diferencia importante en favor de Rusia? Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.